De... de esto, de... Joder, cuando le dices a la poli, oye, ha pasado esto. Eh... Declarar. 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 Y... un segundito. ¡Aló! Hola, ¿tenes un botacólogo? Eh, tenemos de todo. Pasa, pasa. Pide cosas. Y, ¿qué tal? Eh... ¿Me das... Veinte de pan y veinte de carne, porfa? Eh, sí, claro. A ver, un segundito. Y veinte cocas también. Vale, entonces... Nooo, eso ya tiene el platrón, te traspirica. Cállate, rey. Entonces veinte de carne, veinte de pan... Ajá, y veinte coca. Y veinte cola. Ajá, cola. Eso es que se me va a traspirar. Sí, 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 sí. Eh, eh... La... La coca está en la traspirar. Jajajaja. Jajaja. 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 No, no es eso. Hola señor con tatuaje, me gusta su samurai. Vale, esto por aquí Esto por allá Perfecto Te pongo la facturita por aquí Pero Sí Vale, luego te lo vendo Vale, pero Pregunta al billón Ay, tu factura, sí Sobre todo tu factura Tu tarjeta es terminada en 76 Vale, gracias Y lo vas a pagar tú la puta madre Encima de que el patrón trafica Le paga la comida Yo ya no vuelvo a pagar En las tienditas para comer Perdón, pero Está con demencia y no sé No tengo demencia No me he existido En la flor de la vida Estoy en mi prime Como dicen ustedes los jóvenes No ¿Vas a comprar algo, rey? Sí, mire Yo quiero Del azul Uy, ese está buenísimo Ese está buenísimo Espérate Y me pone unos risquetos Vale No, risquetos no me quedan Pero me quedan Doritos o fritos Pues fritos Pero me los vende como risquetos Vale Pues no te preocupes Espérate Un segundito Esto lo arreglo en un momento A ver A ver ¿Qué pasó? ¿Fue el aire? ¿Qué pasa con el aire? No sé Se abre la puerta y me asusté Será porque dices que tengo alféin Vale, perfecto No, dije que tienes demencia Vale ¿Solo quieres una bolsita? ¿O quieres más de una bolsita? Ponme dos Porque tengo mucha hambre Y ponme dos también Coca-Cola Vale, y dos colas Vale Esto por aquí Perfecto Vale Vale Al 77 ¿Cierto? Sí Como el antiguo youtuber Vale Yo no llegué a No, es que tú eres un joven carnal Vale Esto por aquí Bueno, yo también Que estoy en mi prime Exacto Un segundito Me lo ha pedido usted Muchísimas gracias Es lo que me pertenece Unos risquetitos bien ricos De nada Aquí lo llamas Muchas gracias Pues nada Señor del Badulake Es un poco raro Que tenga usted un Badulake Porque parece bien blanco Sí, sí A mí me dijeron Que se llama exactamente así Pero yo lo estoy llamando Tienda General Pues su tiendita De confianza La verdad es que Hasta tiene carteles de anime Bueno, creo que se llama el samurái Pero se entiende Bueno, Cero Muchas gracias Gracias, Cero Nos vemos Hasta luego Venga, suerte Sí, dime Sí, claro Mire, yo es que Trato de encontrar novia Pero No sé Estoy cansada No, no, ya, ya Muy mayor por usted Pero no sé Qué le pasa a las mujeres Que no se fijan en mí Entonces Era para preguntar Porque usted es mujer A ver ¿Quieres algo de beber, Cero? Soy Una mujer de gustos Por lo cual Quieres podcast, ¿verdad? Quizá mi recomendación A ver si podemos hacer No es La mejor Vale ¿A quién han lo atorpellado? Bueno, por si acaso Usted diga ¿Quién coño? Quizá es que llevas ¿Quién coño? Un estilo un poco Vale, te voy a dar esto rápido ¿Cuántas quieres? Tres Vale Ni moderno ¿Por qué no? Si es bien nómada Y llevo el sombrero de mi abuelito Ya, pero Aquí en la ciudad Sobre todo Últimamente El neón Y las ropas Más Por así decirlo Llamativas Atraen más El JTF tiene una chaqueta de neón Se lo voy a pedir Muchas gracias Señorita O sea, voy a conseguir Un amor de ventana De nada Hasta luego Señores Hasta luego Y esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Eso soy yo Vale, ya lo he escuchado Un dos ratos Vale, vale Para coger en bajito Eh, esta gente Es buena gente Son las del hielo No, ya, ya, ya Se la conozco Ah, vale Oye Oye, que tanto tiempo Joder Mira, mira Las latas de cola Te las ha pagado el Estado Literalmente Sí, sí, sí Justo me han dado Los doscientos Y te las O sea, me ha salido rentable Sí, sí, sí Ay Pues me compro una moto Ah, bueno ¿Cuál? Eh, sí Vale La Bader Creo que se llama Lady Sí, Lady Philly Es la que está par acá Una moto Y ya está Ah, vale Ya se vale Y Y Y Mañana tengo presupuesto Para 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 Las quiróxicas Sí, pues Me da que nosotros Estamos solos ¿Eh? ¿Qué? Qué bonita ¿Por qué querés? Pero tiene que ser la broma De traer De la moto Pero no Mi Mi Prometido Está Está Durmiendo Creo Creo que se quedó en casa Durmiendo Si es que no se ha levantado A hacer sonos cereales Y Que la vaya durmiente ¿No? Porque lleva durmiendo Y Jim Vete a saber dónde está En algún putero Por ejemplo Por cierto Dime Sí Porque os conozco Y cada vez que nos vemos Siempre es por trabajo Sí Si hay trabajo El Amunation Central está abierto Así que ir cagando hostias A por munición Yo no tengo ni arma ni munición No tenemos dinero Ah Claro Es que tenemos que empezar a ser un poco más constantes Lo que pasa que han sido semanas complicadas Es que por qué ¿Qué tal lo que te dejé ahí a cargo? Lo que me ¿Qué? Algo ¿El qué? A ver Espérate Espérate ¿El qué? ¿Qué crees? Lo que te dejé Ya ¿Y si Lo hablamos Ahora En el mecánico? Mi tarjeta de crédito Ah Coño Vale Joder Sí Eso Claro Vale ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? ¿Sabes quiénes Se presentan Últimamente Solo En la tienda Cada dos por tres? En los NFP Exacto Exacto Y entonces Pues Deja 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 ¿Qué pasa? Entonces ¿Qué pasa? Cuando tengo Al cabo O quien coño sea Aquí Enfrente Y aquí hay un puto nuevo Pues no le voy a decir Por cierto ¿Quieres hacer un trabajito perpí? Claro A ver Una cosa Vamos a abrir un rato Aunque sea el mecánico ¿Te vienes a pasar un rato? Tengo un pedido pendiente Supuestamente Nena Hablando Mira creo Pues Creo que es para la moto ¿Eh? Ah bueno Porque se Está aparcado Tiene otro Vaya Se va a hacer ¿Quién será? Igual ¿Quién será? ¿Será? ¿Será? No sé Bueno Ah pues ¿Eh? ¿What? Ah si es tu marido Ah Si es el subnormal de tu esposo La que ha caído en un momento Bueno pues Pues entonces no es el pedido Ahí estamos Qué precioso A la buena Hola A ver por favor Comprarle Un móvil Por favor Si si Bueno espérate Escúchame ¿Tú tienes móvil? Si no Yo si Vale Todo tu Móvil y radio Móvil y radio Yo tengo móvil y radio Vale Y bebida Y ándame bebida No tendrás así algún arma por ahí No ya que está ¿Sabes? Dame El kit del resucitado Vale Eso Pero si en la parte del vodka Exacto Vale Sí que hay trabajo Voy a ir a Voy a ir a abrir un raptor mecánico Anda No puedes ¿Por qué? Porque hay tormentas ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Cada uno peor que lo tengo Vale A ver esto por aquí ¿A qué verdad? ¿Cómo que hay tormentas? ¿Tú habláis? ¿Verdad? Entendía que sí Pero es que me va a dar mucha pareja Vale No te preocupes Es que no tienes móvil Con lo cual no me lo puedes pagar Yo te lo dejo por aquí Y ahora te lo doy ¿Vale? Tranquilo Ya me pasó A ver Te dejo esto Por aquí Y esto por aquí A ver que lo tienes Bueno coño Que me voy a abrir el mecánico Venga Suerte Os veo por ahí Pero en cuanto puedas Ve cagando leches Eh Sí Eso te iba a decir yo Si hay que hacer algo A la mínima que haya que moverse Me llamáis Y me puedo ¡Morre! Pero Pero obviamente Avisadme en cuanto haya que moverse Sí Sí Si 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 yo mi casa la tengo que al lado Ahora veremos a ver Cómo hacemos para sacarle Claro Si es que de poco os sirve Tal Si no tenéis Pascual ¿Sabes? Ya Porque yo ¿Qué querés que te diga? Pero Para dos tengo Pero para tres no Ya ya Vamos a mirar A ver si Vamos a hacer algo Bueno No tengo ni Casi ni para mí Para Muni Ahí está ¿Verdad? No, mira Tengo Eh Sí, sí, sí De todos modos Vale Me ha llevado Vale Bueno Es que el El de resucitado Normalmente no va con Con comida ¿Cinco? Eh ¿Cómo? ¿Cinco de cada? Sí Vale Creía que querías Que te hiciese la rica Vale Esto por aquí Ya está por aquí Vale Ahí lo llevas Perfecto Imagina No te pago Porque voy a correr Y de repente Ja ja Pero yo tengo esto Vale Pues voy para Para ir Sí Escúchame Cualquier cosa Porque yo sé Que esta mujer Cuando le dé por llamar Va a ser porque Está itérica Llámame Vale Tienes un boli En plan Es que Yo tardo Cero coma En ir ¿Sabes? O sea No tengo problema Me voy Sí Eh Lo hablamos Venga Adiós Buenas Buenas Dime cositas Pues A ver Soy la jefa Del ciberbar Y antiguamente Hacía pedidos Aquí De la hostia Vale Va a ser uno Cargadito O Vale Va a ser de esos Mil de coca colas Sí 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 Vale Eh ¿Vas a pedir Con números exactos? O Eh Sí Con números exactos De mil Vale Un segundito Y apunto entonces Vale Dime Vale En primer lugar Mil de coca cola Vale Vale Le pones mil de agua Y Le pones mil de hamburguesa Pero dividida en ingredientes O sea Lo que es el pan Y la carne O sea Mil de mil Vale Perfecto ¿Ya está? Y De momento Creo que ya estaría Porque es lo único que se vende La gente solo come hamburguesa Mira que tengo comida de todo Y todo el mundo viene Y dice Hazme una hamburguesa Sí No Y cuando no tenéis vosotros Ven a comprar capi Con lo cual Madre mía Hay veces que digo No prefieres un perrito caliente O algo Vale Te lo preparo en un momentito No, no, me dicen que no Que dicen Solamente hamburguesa En serio Sí, sí, sí Dicen No te gusta No, que era hamburguesa El fucking gordo Este, el panza Vale Te lo preparo en un momentito ¿Cuántos serían total? Para ir Eh, sí Te lo Te lo calculo en un segundo Y te lo digo, ¿vale? Vale, perfecto Creo que voy a tener que ir Con la furgoneta Porque creo que todo eso No va a caber en el coche Ni de coña Eh, yo ya te digo Que la cola va a ir Solamente en una furgoneta Solo en la cola Porque 500 de cola 500 de cola Creo que eran 200 y mucho Pues entonces La furgoneta Que son 500 kilos Más la guantera Que creo que son 100 y pico Más lo que pueda llevar encima Vale Vamos calculando En un momento Lo que sí que pesa muchísimo Es el agua No, no, no Lo contrario El cola La cola pesa como el doble A lo mejor Antes No No lo sé Pero ahora Mira, por ejemplo Yo tengo Yo tengo 3 de cola Ahora mismo Y 3 de cola Es un kilo Pues yo tengo 8 de agua Y son 4 kilos Sí, el agua No sé qué es El agua es de adamantium O algo Pesa un huevo O sea, pesa un kilo La botella de agua Casi Bueno, pesa unos 600 700 gramos Sé que el agua Pesaba un mogollón O sea, pesa como 2 latas O 3 de Coca-Cola Pues voy haciendo eso Y trayendo Pues eso La furgoneta Porque el coche No cabe ni de coño Ahora vengo Ok Escúchame Escúchame Que me acaban Que me acaban de hacer Un pedido De envirlecada Un segundito Ay, su puta madre Es que me acabo Que me acabo De levantar Casi 200 Corre Es trabajo ¿Qué quieres que te diga? Lo sé Lo sé O sea Me acabo De levantar Casi 200 O sea Me han hecho El día entero No, ya, ya Pues ahora hablamos Venga Cola Agua Tal Y tal Cola Agua Tal Tal ¿Qué quieres que te diga? Que me acaban de Scherer Y tal Y tal Díden